que ha habido, seguimos con la misma ropa, ahora si es una locura, estamos en Manila, Manila, hazme cuenta que llegamos a otro planeta, y ahorita conectamos y nos vamos a Bali, la semana de viaje, ya falta menos, ya falta menos, está padre conocer otros planetas, otros lugares así tan lejos, pocas culturas, vamos a conectarnos con la naturaleza el resto. Cafecito, bueno, no, aquí debe aparecer en cualquier momento el mani paqueado, ay, güey, es una noche, no quería caminar, un desayunito, aquí, ahorita va a poner que son los hechos de día, está amanecer o es de noche, o está anocheciendo, uy, qué delio, los postres, nada como la pastelería ni la postrería, nada, y churros, pues ya saben que los de los otros somos buenos. Cafecito, bueno, un cafecito y a seguir. No sabemos cuántos días han pasado, no sabemos, este, dónde estamos, pero este es un lugar muy lejos, y mira, se va manejando del otro lado. ¿Qué va, Marcela? ¿Cómo vienes? ¿Bien? La vez entera, enterita, se va a llegar a dormir. Mira. Ok, la suite presidencial, muy bien, parece la casa de la tigresa. Ah, tenemos nuestro, este, comedor, ¿verdad, Marcela? Bien padre, dos camitas para hacer el amor ahí, y, y pues, esta otra, unos venados ahí, donde se ve esos, muy romántico, todo es súper romántico, pero haz de cuenta que estamos en los ochentas. Ay, cosita, ay, mucha paz, mucho amor, desnudas. Vamos a ver qué habitación nos dejamos, porque todo muy bonito, híjole, qué cosas. Haz de cuenta que estoy en Las Vegas. Ya llegamos, compadre, por fin, hasta mañana, güey. Ay, güey, qué putiza viaja este. Estamos en otro planeta. Sí, güey, sí, ya, chido. Es una paz aquí. Aquí es para venirte a desconectar del planeta, y desconectarte con la naturaleza y con la paz, así de que nadie la hace de pedo. Todos te saludan con una sonrisa. Todo es tranquilidad. No hay aceleramiento. A lo mejor sale de... Hey, good morning, Mr. Miyagi. Y nos empieza a dar así unos pinches cursos de... ¿Qué habrá acá? Sí, puro amor y paz, y puro zen. Está bien bonito, no más. Lástima que aquí no se pudo el gallardazo, si no. ¡Nega, nega! ¡Háganlo! Ya va. ¡Háganlo! 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 Llegó la Navidad a casa. Andamos aquí en Bali, en Indonesia. Marcela fue por algo de cenar, porque la comunicación está un poquito complicada, y ya aquí son que las nueve de la noche, ya nos vamos a dormir, y hoy es jueves de dos por uno en todas las sucursales de la postrería, para que vayan. Hoy es jueves, ¿no? O es miércoles. Ya no sabemos qué día es, pero creo que sí es jueves de dos por uno en todas las sucursales de la postrería, para que vayan a cualquiera de las sucursales. Voy a dejar aquí la cuenta de la postrería, y vayan por las conchas virales de la postrería. Están buenísimas. Y ya nos vamos a dormir aquí en estos aposentos. Estamos así como que en la casa de Irma Serrano. Grandes momentos, grandes recuerdos. Y hay mucha paz. Está muy ilustre el pedo aquí. Todo es así como que conectados con los senseis de la tradición, de la paz, el amor, la abundancia. No hay ruido. No hay ruido. Miren, ya que andamos aquí, les voy a mostrar la habitación. Está toda mala la habitación. Por este lado tenemos... Es un baño spa, como baño spa. Fuentecita, para el sonidito. Regadera abierta, baño abierto. O sea, que aquí es romanticismo. Y luego, para masaje. Mucho espejo. No sabemos pa' qué. Cama, como de la reina Isabel, versión filipina. Ah, de este lado camita. Chingada, lo quiero decir de una manera normal y se escucha como chistoso. Pero sí es así. Y de este lado, la del patrón, la del faraón. Aquí, aquí ya lo utilizamos. Esta... Es que es la cultura de por acá. Otra camita de este lado. Aparte, esto... ¿Hace una televisión? Sí, de los 80's. Este espejito. Otro espejito. Vamos a ver qué hay aquí. Nada, para guardar algo. Muy bien. Es un comedor para los negocios. El patrón también acá andaba. El faraón. Arte. Arte ahí, pues, ustedes qué pueden decidirnos de eso. Es como unas señoras peleándose en la vecindad. O no sé. La habitación uno y la del faraón en la dos. Y acá ya, pues, también aquí para dar consejos y la chingada. A tu mujer. Y luego ya... Más arte. Bonito todo. Y bueno, ya nos vamos a dormir. Porque, pues, mañana vamos a conocer algunos lugares. Ahí se los vamos a ir mostrando. Por aquí. Este... Va a estar buena la aventura esta. Nos tenemos que conectar. Nos tenemos que reencontrar. Este... Los niños, nueve años seguidos, teniendo bebés. Teníamos que tener un tiempo solos. Vamos a ver qué sucede. Estamos en conexión. En lugares así. Donde no hay tanto ruido. Donde no te conocen tanto. Entonces, vamos a ver qué pasa. Nos mantendremos informados con nuestra relación. Y les quería decir que también, este... Estoy muy contento porque ya vamos regresando. De hecho, de la luna de miel esta. Vamos a... A Laredo. Vamos a hablar con unos socios de Laredo. Unos socios inversionistas. Porque ya vamos a comenzar la primer sucursal en Estados Unidos. De la pastelería de la postrería. Estoy muy contento porque... Vamos a traspasar la frontera. Y van a servir cosas muy buenas. Así que... Pues ahí les avisamos a todos. Y muchas gracias a todos por tanto cariño. Y por tanto... También, este... El estar compartiendo las historias de la postrería y de la pastelería. Este... Con toda la gente. Todas las cuentas las van a estar compartiendo a todos. Hay que vayan y que nos presenten el postre. Y compraron la concha. Lo que sea. Este... Y le reinamos la concha. Acuérdense. La pastelería. Así que, ¿qué más quieres?